...fijotero caso y encima nos manda una penitencia. Eso nada. Hay que conseguir que la propuesta se la lleve al cura rector a alguien que sea de su absoluta y ajerosa confianza. ¡Campitos! ¡Campitos! No, yo me niego. Por no soportar a ese niño, ¿soy capaz de meterme en Rayle una semana? La verdad es que es un pelota asqueroso y que estudia como lo que es. Un burro, pero es el único que puede conseguirlo. Y además, el pobre está loco porque le dejemos venir con nosotros. ¡Me niego! No seas te atrevo. ¡Gol! En cuanto consiga el permiso del cura, lo mandamos a la mierda. Sí, hombre, el rebelente niñato es lo que quieres pasar por hombre. Con nosotros lo respetan. Bueno, de todas maneras, de vez en cuando y hasta que nos libremos de él, podemos gastarle alguna putadita. ¡Gol! Hola, Antonio. Entonces, ¿cómo lo ves? Eso está hecho, seguro. Yo convenzo al padre rector. Le digo que vamos a estudiar la historia común con Francia, la cultura común, la herencia... ¡Así hablan los tíos! ¿Qué has merecido unas bravas, coño? Son patrimonio exclusivo de los veteranos. Oye, si no te atreves... Sí, sí, me encantan. Yo en mi pueblo las tomo siempre. Antonio, cuatro bravas. Vale. Cuatro bravas. Una especial. Maricón, el último. Voy a cambiar el caldo a las aceitunas. Voy a comprar celtas. ¡Camarero! ¡Camarero! Pero, ¿qué te pasa, hombre? ¿Eh? Quizás fuera un poco corto. ¡Camarero! Gracias.